Hoy me acompañan la compatrota Jaqueline Faría y el compatrota diputado Julio Chávez. Bueno, después de analizar la situación política y del partido, como lo hemos hecho cada lunes, la dirección nacional del partido, primero comenzamos con celebrar el primer aniversario de los CLAS, una herramienta del poder popular que surgió en medio de circunstancias muy difíciles, especulación, acaparamiento, guerra económica, colas inducidas, un cerco financiero, ataques desde dentro y desde fuera para provocar una explosión social. Y en medio de esas circunstancias, el pueblo y el presidente Nicolás Maduro, que eran los CLAS. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que los CLAS han estabilizado en gran parte la situación de la guerra económica y hemos logrado llegar con un esfuerzo muy importante del presidente Nicolás Maduro, de los gobernadores, gobernadores y protectores a través de las empresas comercializadoras, de los alcaldes y alcaldesas y fundamentalmente del poder popular, a llegarle a 6 millones de familias, 6 millones de hogares, que ahora el reto es estabilizar esa distribución y garantizar que efectivamente cada mes esos 6 millones de hogares puedan recibir su combo de alimentos protegidos por el Estado venezolano. Por ello la Dirección Nacional del Partido celebra los anuncios del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, dados en el municipio de Independencia, en Trinidad, donde se iniciaron los CLAS y donde ayer, junto con el gobernador León Heredia y su alcaldesa, conmemoramos, celebramos, ratificamos este hermoso camino de construcción, de organización del poder popular, donde la principal ganancia es la conciencia, conciencia social, conciencia soberanía, conciencia de patria. Y ayer el presidente, ratificando esta política acertada de nuestro gobierno, fortalece los CLAS con lo que va a ser en las próximas entregas el CLAS de artículos de higiene personal. Es un combo de artículos de higiene que viene a fortalecer la lucha contra la especulación y las mafias, que además de golpear al pueblo en el sector alimento, también lo golpean con la adquisición del champú, el desodorante, el jabón de baño en sí, un gobierno revolucionario pendiente de proteger a las grandes mayorías. Entonces ahora vamos a trabajar sobre la elaboración del combo de artículos de higiene. Y para ello, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, las manos abiertas a todo el empresario nacional para incorporarse en la producción. Producir, producir y producir, es el lema de este año, producir, producción nacional. Y para ello hay toda la voluntad política del presidente Nicolás Maduro en función de aumentar la producción e incorporarla protegidamente a los CLAC. Igualmente un anuncio interesantísimo. El CLAC maternal, política social para reafirmar la protección a la madre, la protección a la mujer venezolana, la protección al niño, impulsar la redactancia materna, pero además la protección integral que ya de por sí ha conducido sabiamente el gobierno revolucionario durante 17 años. Pero ahora se va a fortalecer con lo que será el combo maternal. Para ello hay un equipo multidisciplinario, por supuesto, el vicepresidente de la República, el ministro de Economía, la ministra de Salud, los CLAC, para elaborar cuál sería el combo específico. Pero es importante señalar que es una política más en la visión integral de la revolución y fundamentalmente a proteger a nuestras mujeres y a nuestra mujer embarazada. Y por supuesto, protegiendo a la mujer embarazada, protegemos su alimentación, el crecimiento del feto en óptimas condiciones y luego el desarrollo del bebé, que son los niños, nuestros niños y niñas. Para eso es un equipo multidisciplinario, a partir de hoy trabajando para cumplir ese mandato del presidente Nicolás Maduro. Igualmente, en el reto de los CLAC es la producción, la orden del presidente, por supuesto, avalada y coayudada por esta dirección del partido. Es todos los CLAC la producción. Todo CLAC debe elaborar un proyecto productivo. Y el presidente Nicolás Maduro ha aportado los recursos suficientes para canalizar, estructurar, dirigir y garantizar que en los próximos meses, cada CLAC, además de estar recibiendo la distribución de alimentos, también comience a producir alimentos, artículos de higiene, artículos de limpieza del hogar, textiles y cualquier otra iniciativa con la que sigamos rompiendo.